El escándalo por los señalamientos de corrupción que tienen en el ojo del huracán a dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia y a tres congresistas no para. Noticias Caracol conoció un documento en el que Estados Unidos advierte sobre las estrategias del exfiscal Luis Gustavo Moreno, hoy detenido y a punto de ser extraditado, para manejar procesos e investigaciones en órganos judiciales entre los que estaría en la propia Corte Suprema de Justicia. Las artimañas del fiscal Luis Gustavo Moreno para litigar en la Corte Suprema quedaron al descubierto cuando su socio, Leonardo Pinilla, se reunió con el exgobernador de Córdoba, Alejandro León, en Estados Unidos, en abril de este año. Así lo revela el indictment o documento con el que Estados Unidos acusó a Moreno de conspirar con fines de lavado de activos. Estas conversaciones que se realizaron principalmente a través de servicios cifrados fueron capturados y registrados por la DEA. La pieza clave de este supuesto entramado de corrupción fue una conversación entre Pinilla y León. La DEA los escuchaba. Pinilla añadió que Moreno arreglaría todo y pagaría a quien necesitara ser pagado para hacerse cargo de los problemas legales, pero que él, Moreno, necesitaba la confirmación de León de que él continuaba con las negociaciones. Desde hace tres meses, la DEA conocía el posible contubernio de Moreno, Pinilla y los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, a quienes señalaron de beneficiar a procesados a cambio de dinero. Pinilla agregó que la estrategia ideal sería encontrar formas de desacreditar a los testigos que están testificando contra León y agregó que él, Pinilla, había utilizado esa misma estrategia y otras estrategias con éxito durante otros actos de corrupción que él y Moreno habían perpetrado en el pasado. Pinilla confirmó además que Moreno quería ser pagado por sus servicios a través de Pinilla. Son siete casos los que el exfiscal Moreno manejó ante la Corte Suprema, incluidos los de Musa Bestaile, Luis Alfredo Ramos y Hernán Andrade. Estos últimos están en la mira de la justicia. Pudimos establecer que las exigencias económicas por beneficios en la Corte Suprema eran de mil a cuatro mil millones de pesos dependiendo la etapa procesal. El negocio tenía cláusula de éxito.